Se da la partida de la primera del programa. Inmediatamente busca la punta por el lado de afuera Mirka. Por dentro, muy cerca, Marcha Carabelli, también Lady Leonela que se suma al grupo. Cerca a la baranda, Valentina Gal, en el grupo mejorando Arumi Chang. Llegaron así al poste de los últimos 600 y hay prácticamente 5 en línea. Arumi Chang, Lady Leonela, Carabelli, por el lado de afuera Mirka y por el lado de adentro Valentina Gal. Llegaron así al poste de los últimos 300 con Lady Leonela, Arumi Chang y Carabelli que se mete por el medio. Faltando 200 para la meta, Lady Leonela, Carabelli, Sudinoy pasa al tercer lugar. Cuidad, muy cerca, va quedando Cuidad, último 120, avanza en forma de seguida Cuidad por fuera para igualar y dominar. Lady Leonela quedó a cabeza, faltan 22 en línea. Lady Leonela y Cuidad, tercera Carabelli, cuarta Sudinoy, quinto a Jarumi Chang. Luego remata, muy cerca Valentina Gal. Llegada de fotografía en la primera carrera del programa. Entre el número 6 Cuidad y el número 7 Lady Leonela con Juan Eugenio Enríquez.